mensaje cortito y al pie, con el shungo. A muy temprana edad supe que mi vocación sería la investigación. Me tropecé por azares de la vida con el oficio más apasionante que la humanidad ha creado, el periodismo. Desde esa trinchera he seguido meticulosamente dos filosofías deontológicas, la del gran periodista argentino Rodolfo Welch, asesinado por la dictadura militar, que decía que la obligación del periodista es dar testimonio en tiempos difíciles, y la de Alejo Carpentier, quien aseguraba que la misión es ser cronista de este tiempo. Ambas marcaron mi vida. Consciente de mis limitaciones intelectuales, decidí prepararme para adquirir mayor rigurosidad, pulir mi método y combatir la dolosa mediocridad que existe en este oficio y en este país. Como me dijo el Sixto, un querido pana, yo no soy un replicador de información. Genero mis contenidos, mis investigaciones y revelaciones de manera documentada, contrastada y verificada. Mis denuncias las he realizado con documentos en la mano. Si no, qué vergüenza, qué bochorno. En los próximos días, ustedes entenderán lo que sucedió con los gatilleros que asesinaron a Fernando Villavicencio. No dejaré beneficio de la duda ni piedra de incerteza. Solo así podrán comprender la razón de los ataques en mi contra. La vida de uno de los testigos clave del caso Villavicencio corre peligro y el SNAI procurará ser cómplice de este silenciamiento si no actuamos a tiempo. ¿Le suena el nombre Carlos Angulo? Seguramente a María Paula Romo no le deje conciliar el sueño. Hemos encontrado el diente del pulpo y eso los tiene asustados. Por el resto, como siempre lo dijo. Ustedes y solo ustedes tendrán las conclusiones. See you later.